rachel díaz de cuba para el mundo la simpática conductora y periodista cubana está celebrando 18 años de profesión con el éxito de su show un nuevo día y sus interesantes reportajes de las olimpiadas en londres la hemos visto por muchos años en la pantalla y siempre ha logrado conservar su juventud frescura y belleza mientras ha crecido en lo académico profesional y personal ahora en la nueva etapa de su show un nuevo día la presentadora cubana nos confiesa que está en el mejor momento de su carrera no te pierdas esta entrevista y muchas más en la revista eventos de este mes